El derecho a no ser discriminado, a no tratar mal al otro, ni humillarlo. Discriminar es tratar mal a alguien porque viene de otro país, porque es diferente. Hay algunos que discriminan a los demás porque son gordos o porque son morochos o que son de otra provincia. Somos todos iguales. Es que no tenés que discriminar a la otra gente que es diferente a nosotros. Algunos dicen cosas sin ver que el otro sufre. Que los chicos no discriminen. Que nadie se discrimine a nadie. Me gustaría que se respeten los derechos de los niños. Gracias por ver el video.